El nombre de Stanislav Zuleta aún permanece en anonimato en gran parte del pueblo colombiano. Hace apenas 9 o 10 años, 2007-2008, era casi que imposible encontrar referencias de su nombre en la internet. Ahora, a principios de 2017, se hace más fácil referenciar algunas obras o biografías sobre su pensamiento y su vida, más aún cuando escritores como Jorge Vallejo Murillo y su biografía titulada La rebelión de un burgués o Alberto Valencia Gutiérrez, con su obra Stanislav Zuleta o La voluntad de comprender, marcaron un hito importante en cuanto a su vida y obra, al igual que los comentarios del escritor William Ospina, amigo y conocedor de primera mano de este gran pensador. Conocer el pensamiento de Stanislav Zuleta es abrir un abanico de posibilidades de conocimientos sobre autores clásicos de la literatura universal. Su aguda y refinada comprensión lectora lo llevó a dictar conferencias magistrales sobre autores específicos como Thomas Mann, Miguel de Cervantes Saavedra, Federico Nietzsche, León Tolstoy, Sartre, De Grave, Marx, Sigmund Freud, Kafka, entre muchos otros. Su pensamiento siempre pareciera partir de una fuerte influencia freudiana, lo cual hace único y enriquecedor el análisis crítico de las obras literarias. Además del psicoanálisis, también tenía fuertes bases con la obra cumbre de Marx, El Capital, de manera que el psicoanálisis y el marxismo ocuparon una parte fundamental en su vida. Este último, valga la aclaración, alejada de toda concepción dogmática o leninista de la que se apartó y con las que nunca estuvo de acuerdo, y que a su vez criticó diciendo que se trataba de una mala interpretación de esa obra. Estanislao Zuleta nace en Medellín el 3 de febrero de 1935 y muere en Cali el 17 de febrero de 1990. Durante su corta vida y mediante diferentes universidades, entre ellas la Universidad del Valle, logró cautivar y provocar la pasión por las letras, por el arte, por la cultura y en general por la educación y por un sentido diferente de la vida. Cuentan quienes lo conocieron y quienes tuvieron el privilegio de asistir a sus conferencias, que sus clases no se dictaban en salones, sino en auditorios o para ninfos de la universidad, por el gran número de asistentes. Entre una de las características más importantes de su vida está la rebeldía contra las instituciones de educación, y contrario a lo que se pensaría, su erudición y cultura se debió a una educación autodidacta y carente de títulos y reconocimientos como grados, posgrados, especializaciones y demás, al punto que ni siquiera terminó su bachillerato, y el último título que logró obtener en su vida fue un doctorado honoris causa que la Universidad del Valle le concede en 1980 en psicología. Estanislao Zuleta abandona el colegio a la edad de 16 años, cuando cursaba apenas cuarto grado de bachillerato, ya que según él, esto le quitaba tiempo para leer y estudiar, en especial La montaña mágica de Thomas Mann, libro que marcó su vida. El ambiente hostil que le producía la educación tradicional basada en las instituciones y en la reproducción de datos que otros habían pensado y que evitaban la angustia de pensar por uno mismo, fueron sus argumentos para desconfiar de ese tipo de educación y en su reemplazo, se la pasaba horas en la biblioteca, leyendo temas de su interés y estudiando por su cuenta. Como maestro en la Universidad del Valle, algunos de sus estudiantes recuerdan que al comenzar la cátedra les decía ya tienen un 3 por existir, 4 por asistir y 5 por insistir, así que el que no quisiera volver a sus clases ya tenía ganada la materia con un 3, pero a pesar de eso, su capacidad oratoria y la forma apasionada de transmitir el conocimiento hacía que los estudiantes no se perdieran una sola palabra de las pronunciadas por Zuleta. Al hacer de su vida un claro y vivo ejemplo de la educación autodirigida, alejada de instituciones y formalismos, logró hacerle una crítica al sistema educativo. La educación, tal como ella existe en la actualidad, reprime el pensamiento, transmite datos, conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, pero no enseñan ni permiten pensar. A ello se debe que el estudiante adquiere un respeto por el maestro y la educación que procede simplemente de la intimidación. Para los años 70, en Medellín, se había formado diferentes grupos de estudio del capital, obra más importante de Marx, de los cuales hacía parte estudiantes de diferentes profesiones de la Universidad Nacional, profesores y todo tipo de interesados en hacer parte del proyecto revolucionario por medio de las ideas y el conocimiento, es decir, sin las armas, y cuyo máximo exponente y director era Estanislado Zuleta, quien era admirado y venerado por los demás, hasta el punto de generar expectativa como una figura mítica, en el sentido de poco común, extraordinaria y genial por su vasta cultura y conocimiento. Este proyecto de revolución intelectual se empezó a desvanecer con el tiempo y los grupos de estudio se redujeron a una mínima parte de la cual hacía parte el propio Estanislado, y junto a él, giraba un grupo de curiosos que querían alimentar su cultura con el amplio conocimiento que destilaba en cada palabra que pronunciaba. Cuenta Marco Aurelio Arango Pérez, uno de los asistentes a estos grupos de estudio y quien acaba de publicar Recuerdos de Estanislado Zuleta y otros relatos, que en esas reuniones se le dedicaba más tiempo al alcohol que al estudio, y que en su gran mayoría, todos los participantes a las charlas con Zuleta estaban en tratamiento psicoanalítico y se le daba prioridad a los problemas personales. La depresión era cultivada ahí, cuenta que Iván Villegas, un brillante profesor de la Facultad de Minas, que era el más deprimido de todos, terminó suicidándose. Este hecho, por desgracia, fue el detonante para liquidar por completo los pocos grupos de estudio del capital que todavía se reunían en aquella época. Por la conformación de estos grupos de estudio y por el apogeo revolucionario que se vivía en esa época en Colombia, no tardaron en calificar a estos grupos de estudio como células guerrilleras urbanas que colaboraban con el ELN. Luego, vinieron amenazas sobre su vida, cuando trabajaba como docente en la Universidad del Valle, a las cuales no les prestó la debida atención, y solo por insistencia de sus amigos, tomó las medidas necesarias para proteger su vida, viviendo en una casa de campo completamente aislado, cuenta Marco Aurelio en sus recuerdos de Estanislao y otros relatos. Estanislao Zuleta, a diferencia de los pensadores modernos y los filósofos contemporáneos, no transmitió su conocimiento por medios escritos y no orales, al mejor estilo de Sócrates y su método de la mayéutica, por lo que ha sido imperiosa la necesidad de recopilar todo el material magnetofónico y fílmico de este pensador, para luego desgrabarlo y escribirlo en obras que ya se han publicado. Entre las más reconocidas se encuentran Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica, Conversaciones con Estanislao Zuleta, El Quijote, Un nuevo sentido de la aventura, La propiedad, El matrimonio y la muerte en Tolstoy, Tres rescates, Sartre, The Grave, El erotismo, Comentarios a si hablaba Zaratustra, Elogio de la dificultad y otros ensayos, Arte y filosofía, Estudios sobre la psicosis, Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, en fin, una gran cantidad de material escrito que ha surgido gracias a las enriquecedoras charlas y conferencias que este maestro de la conversación tuvo en su vida, y que seguramente de haberse dado cuenta de todo el material que ha surgido por su palabra, se habría asombrado. Sobre Zuleta y el alcohol, solo podría resaltar el hecho de que según quienes lo conocieron, la capacidad argumentativa y reflexiva aumentaba en estos estados alterados de conciencia, lo que hacía más impresionante y apasionante sus conferencias, charlas o discusiones. Finalmente, Estanislao Zuleta muere en Cali, en un apartamento, solo. Como causa de muerte, se dice que fue del corazón, pero el médico José Malaber, que dictaminó el fallecimiento, dijo que solo era un pretexto formal, ya que en realidad Estanislao Zuleta, como León de Greifo, como Malcolm Lorry, había decidido morir cuando ya no era posible amar. Estanislao Zuleta murió de amor. De su funeral cuentan que no hubo ceremonia religiosa, en cambio se leyó ante su tumba el elogio de la dificultad y en vez de cruce en su lápida, se puso como epitafio, escrito en mármol, el fragmento del poema de Helderlin, La muerte de Empédocles. Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra, grave y doliente, y con frecuencia, en la noche sagrada, le prometí que la amaría fielmente hasta la muerte, sin temor, con toda su pesada carga de fatalidad, y que no despreciaría ninguno de sus enigmas, y así me ligué a ella con un lazo mortal. Dostoyevsky dijo, el matrimonio es la muerte moral de toda alma orgullosa y de todo espíritu independiente, y se casó dos veces. Y Nietzsche decía, es tan bello ser siempre dos, pero luego cuando le dijeron que no, las dos a las que les propuso, terminó proclamando, oh soledad, patria mía. Bueno, y son personas tan importantes y tan grandes psicólogos, que ni siquiera conocían lo que ellos mismos sentían al respecto. Gracias.